El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, sostendrá conversaciones con el futuro secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en Houston el jueves, informó el Departamento de Estado. El Departamento no indicó sobre qué discutirían ambos funcionarios, pero el mes pasado cuando Pompeo se reunió con el actual canciller mexicano, Luis Videgaray, en Ciudad de México, hablaron sobre una caravana de migrantes centroamericanos que avanza hacia Estados Unidos. No te pierdas, Mike Pompeo y Luis Videgaray dialogan sobre situación migratoria, y futuro del TICAN. El presidente Donald Trump ha dicho que los intentos de los migrantes por buscar asilo en Estados Unidos son una invasión, y ordenó el despliegue de efectivos militares en la frontera sur para reforzar la seguridad. En los últimos días hasta mil personas de las caravanas de migrantes han llegado a la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, y se espera que una cifra similar arribe en los próximos dos días.